¡Tamano! Cuando las quiero grabar dejan de hacer sus payasadas ¿Y? Sí, mucha risa Buenos días, desde mi ventana Esta es la vista que está detrás de mi casa Todas las mañanas veo esto Palmeras, un carro allá Que siempre está ahí, que yo creo que no sirve Antes ahí era un trapiche Creo que sí trapiche, se hacían Creo que es ahí, no sé Pero se hacían panelas Y para acá hay tapón palo Para allá hay más casas Todo eso es vacío, es una casa que está en construcción Y aquella torre de allá Me encanta, no sé por qué Ya le he tomado fotos ¡En poca! ¡En poca! ¡En poca! Esa torre de ahí Me gusta mucho En la mañana cuando pega el sol O sea, cuando le pega Se ve, no sé, muy chida Aquí por aquí les voy a dejar una foto Para que vean cómo se ve en la mañana Ese se ve chido Y hoy amaneció así como Como que entre no hay sol Como con calina O sea, de calor Ayer anoche cantaban muchísimo los gallos Y según que es por eso Que porque el clima cambia Será verdad, será mentira Y pues me voy al centro Y pues me voy al centro A comprar verdura Al podito Porque hoy quiero hacer un caldo de pollo Y este Pues no tengo pollo Tengo ahí unas verduras Con el pollo Y quiero comprar otras cositas Entonces Pues ahorita me voy caminando Para hacer un poquito De ejercicio O sea, para Y aparte el clima está bonito No hace sol Está como entre fresquecito Entrando mucho calor Entonces No va a haber problema Ya de la vez Pues ahí se verá Porque vayas y luego Cargando un montón de cosas Y ahí sí está caminando Porque caminas como De subida No sé Como que siento que Donde yo vivo Hacia el centro Es como de bajita Y ya luego así Como que de subida Y cansa más No sé por qué Pero de hecho Creo que así sí está Ya tengo mi maleta lista Y Este Desde hace tiempo Quería implementar esto Pero recientemente Ya lo he tomado bien Como voy a comprar fruta Ay, acaba mi cartera Como voy a comprar fruta Ay, no sale Este Compré de estas bolsas Que venden en Ahorrera Y en Walmart Que son Este Ecológicas La verdad Yo antes usaba Las bolsas de De Walmart Y eso Para echar basura Del baño De la cocina Pero son bolsas Que no sirven Están súper delgaditas Nada más Generan basura Sirven para Ciertas cosas A lo mejor De momento O recoger una basurita O algo Y ya No sirven Entonces De planamente Ya mejor No quiero No quiero Tanta bolsa De esa Y me compré Esta verde Tengo otras De este estilo Pero son como Otras marcas Tengo una por ahí De pintura Y así Ahorita me voy a llevar Esta Y también Cuando voy a la verdulería Se gasta Mucha bolsita De esta blanca Por ejemplo Esta es de mi última compra Entonces Tengo una Dos Tres Cuatro Cinco Seis bolsitas Y por lo general Eso gasto siempre O sea Estas bolsas Entonces lo que hago Ya mejor es Reciclarlas Las hago bolitas Las echo a mi bolsa Que nada me estorban Y estas mismas Vuelvo a ocupar Para echar La verdura Que me voy a traer Y de por si Aquí llegando La saco Entonces Para que Este Se recicle Bueno no se recicle Para ayudar al medio ambiente No hay que generar Tanta basura O tratar de no generar Tanta basura Entonces Es como que Un tip Que les doy Y mientras yo me preparo Un desayuno express Miren Quien está ahí Cazando mi comida No Kira Tú ya comiste Ya comiste Y Luna también Luna Me vas a tirar Los trastes Eh Kira Estás cómoda Uy Y sus orejas Que Que look es ese Ajá Salud 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 ¿Cómo estás Kira El día de hoy? Saluda No te rasques Que te vas a volver No te rasques Te vas a volver a pelar Vendá Y вниз Síl O C Y Y Y Y Y y pues ya me hacía hambre y me hice este huevito con jamón que ya tenía hambre en la mañana nada más me tomé un café con pan y fue todo entonces ahorita voy a hacer este o sea, ignoren mis uñas, me las pinto, hagan de cuenta estas me las pinté crocantier y ya están así, y aquí es una cortada que me hice que no me sana ya me pegué ahí como otras dos veces y me sigue sangrando y bien, ah, bueno y este, mi té que quería té de manzanilla pero solamente hubo de creo que es verde, o de limón creo que es de limón, pero cumple su objetivo ¿no? y pues aquí ya estoy subiendo, ya más bien se subió el video, para que pasen a verlo cuando suba yo este video, pues ya van a, ya va a estar este arriba entonces pues no creo que haya este, ya va a estar arriba más, bueno para cuando suba este video ya va a estar arriba este así que vayan a verlo vayan a verlo donde está la miniatura de esta perrita hermosa ahí, ahí, ahí vayan a verlo está muy bonito y pues ya ahorita voy a acabar de editar para subir este video y acabar de desayunar ¡qué rico! ¡qué rico! ¡qué rico! ¡Gracias!